En un desván se van almacenando cosas que dejamos de utilizar, que no queremos tirar aunque sepamos que nunca las vamos a usar. Se acumulan en cierto modo vivencias y recuerdos y eso es lo que encontró el extremeño Miguel Ángel Zambrano en el desván de su abuelo. Un montón de vivencias, sentimientos, recuerdos a través de notas que su abuelo Miguel fue escribiendo a lo largo de su vida. Lo hizo incluso ya cuando tenía Alzheimer y lo que escribía prácticamente no se podía leer. Todas estas notas se recogen en Te encontré en el desván, el libro que se ha presentado dentro de la edición de los Jueves Literarios el pasado día 9. Tal como relata el autor, encontró en el desván de su abuelo un pequeño diario y libretas llenas de experiencias, vivencias, emociones y sentimientos. Toda una vida contada por un hombre humilde, con el amor a su familia como principal razón de vida. El acto estuvo presentado por el cronista oficial Antonio Barrantes. Previo a la presentación del libro se entregaron los diplomas y libros a los lectores ejemplares 2016 de la Biblioteca Municipal, es decir, aquellos socios que más leyeron a lo largo del pasado año. En concreto, en la modalidad de adultos fue el premio para Victoriana María del Carmen Zamora, Adrián Murillo en juvenil y Sofía Blázquez en infantil. Hay que destacar que la Biblioteca Municipal Felipe Trigo tiene más de 8.000 lectores. En 2016 ha habido 613 nuevos socios, un 50% más respecto al año anterior. Y además de esos más de 600 socios, más de la mitad son niños. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nuestro canal.